El otro día habíamos tenido la suerte de tenerte para que nos hablaras de mindfulness, hablamos muy poquito de meditación, pero bueno, nos diste unos trucos buenísimos que a mí me encantaron y de hecho los estoy aplicando, porque además lo que más me gusta es que lo haces súper sencillo y muchas veces uno no empieza algo porque piensa, uff, qué pereza, qué complicado, si ahora mindfulness, ahora me metes meditación, ahora yoga, y es como que nos, y sin embargo lo hiciste, pues eso, que es que en cualquier momento se puede aplicar. Desde luego Diana, porque es que hay que ponérselo fácil a las personas, a nosotros mismos, yo cuando veo algo que algo es fácil enseguida me animo y lo pruebo y luego se va profundizando, entonces uno tiene la experiencia, se sigue animando y hay que ponérselo fácil a la gente, a mí me gusta que me lo pongan fácil, por eso aquí se lo ponemos fácil a todo el mundo. Y además eso que tú dices, empezar por pasitos pequeñitos, porque el otro día me decía una mamá, es que tengo tres niños, ¿cuándo voy a sacar yo tiempo? Y digo, bueno, pues a lo mejor no puedes sacar media hora, una hora, pero esos cinco minutos, el ser consciente cada vez que digas, venga, ahora voy a... Esto debe ser, yo creo que como los ejercicios de K-Hell, que no sé si tú los hacías o los sigues haciendo en su momento, pues esto era como que te decían, ¿vas conduciendo? Pues los haces. Eso es, sí, 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 entonces cuando estábamos embarazadas, ¿no? Sí. Total, sí, son buenísimos, yo los amo, porque es que no tienes que hacer nada, o sea, simplemente acordarte y ya está. Además no se nota, no se entera nadie. Nada, nada, no cambias de cara y tal. ¿Qué puedo estar haciendo? Es como, ¿se me estará notando o no? Yo me pongo un filtro y no notáis lo que va de aquí para abajo. Exacto. Estoy haciendo mis ejercicios. Totalmente. Bueno, que hoy nos vas a hablar de PNL. Sí, de PNL. Para empezar, que en todas partes pone PNL, venga, ¿qué es eso del PNL? A ver. Pues la PNL estudia los patrones de comunicación. Para ponerlo muy fácil, los creadores de la PNL cogieron a un grupo de personas excelentes en un área de su vida y se dieron cuenta que todos tenían un mismo patrón o un patrón similar de comunicación. De comunicación. De cómo hablaban, del lenguaje que utilizaban, la PNL se basa en el lenguaje. Y de cómo pensaban, porque ojo, la comunicación va por dos vías. Lo que decimos, lo que verbalizamos y lo que pensamos. Entonces, ellos se dieron cuenta de que había personas excelentes que utilizaban unos patrones de comunicación, estudiaron a esas personas y hicieron los patrones de comunicación, digamos, para ser excelente. Entonces, la PNL que te dice, que si tú, se te cae todo, que tú puedes cambiar tu experiencia de vida cambiando tu lenguaje externo y tu lenguaje interno. Entonces, partiendo de la base de que todos somos programados por otras personas, es decir, cuando nacemos, pues tenemos a nuestra familia, nuestros padres, los maestros, luego las parejas, los amigos, y se van contagiando los patrones de comunicación. Y ahí también están las creencias. Por ejemplo, si tu madre tiene tendencia a utilizar un lenguaje muy negativo, hay personas, tú ves a una persona con un patrón de comunicación muy negativo. Y siempre está pensando, imagínate que el patrón de comunicación es como una lupa que pone el foco siempre en algo, ¿vale? Si yo pongo el foco en la oportunidad y me analizas mi patrón de comunicación, te estás dando cuenta que yo me comunico de una forma muy positiva. Al comunicarme internamente de forma muy positiva y al hablar de forma muy positiva, estoy creando una experiencia positiva en mi vida. O sea, que yo, claro, lo que estaba entendiendo, con lo que me estabas diciendo, lo que estaba haciendo era tomar apuntes, es que según el lenguaje que utilices, también modulas tus pensamientos, ¿no? Porque te mandas mensajes acorde al lenguaje que estás usando, ¿no? Son las dos cosas, porque en realidad, ¿dónde empieza el lenguaje? ¿En el pensamiento o en verbalizarlo? Por ejemplo, si tú te asomas a la ventana y ves que está lloviendo, tú incluso puedes pensar qué mal día hace, qué depresión, y luego verbalizarlo, el pensamiento llega antes, ¿no? Pero ese pensamiento llega por un patrón en tu lenguaje y en tu forma de pensar, que es un lenguaje interno. Vale. Para ponerlo fácil, para entenderlo. Entonces, ¿qué te dice la PNL? Que tú puedes modificar ese lenguaje interno y esa comunicación para hacer de tu vida una experiencia más placentera, más rica, más agradable, más alegre y para alcanzar tus objetivos de una forma más fácil también. Vale. Y has dicho que se contagian. O sea, quiere decir que a lo mejor muchos de los patrones que tenemos son adquiridos o bien por cómo nos han educado o bien por quién hemos estado compartiendo nuestra vida. Eso es. Entonces, ¿qué dice la PNL? La PNL dice, somos programados por otras personas. La programación, o sea, es como si tuviéramos un disco duro en el cerebro y nos fueran metiendo chips. Pues tu madre te dice que no sé qué, tu padre te dice que no sé cuántos, tus hermanos, tus parejas, tus profesores, la experiencia que tienes en la vida con amigos, con amigas, con todas las personas, ¿no? Entonces, eso está creando también patrones de comunicación en ti. Y todo eso está creando tu vida. Porque según tú, cómo te comunicas, tú puedes estar hablando con una persona en una cena, imagínate, por poner un momento cotidiano, ¿no? Y tú sin conocerla de nada ya te estás dando cuenta que es una persona súper negativa, ¿no? Que tiene una energía muy baja. ¿Por qué? Por las palabras que está utilizando. Igual te está contando, una persona te puede contar un fin de semana de su vida cotidiana y la otra persona el fin de semana, que es el mismo, porque es un matrimonio, imagínate, pero uno de ellos te lo cuenta con un lenguaje, pues mira, estaba lloviendo, sin embargo, nos animamos mucho y nos fuimos a la calle, nos llevamos los paraguas, nos mojamos un poquito los zapatos, pero no pasa nada porque nos estuvimos riendo y tal. Y la otra persona que está viviendo la misma experiencia, pues te cuenta, pues horrible, porque una lluvia espantosa, entonces nos mojamos enteros. ¿Y por qué? Porque está pensando con su percepción, que aquí viene la otra parte, su percepción, que ya vemos de qué es la percepción, está viviendo esa experiencia de una manera, está creando un lenguaje interno respecto a esa experiencia y luego lo está verbalizando. Bueno, ¿qué te dice la PNL? Tú eres programado por otras personas, esa programación se puede cambiar. El mundo no es ni bueno ni malo, el que llueva no es ni depresivo ni alegre, es tu percepción, que tiene que ver con tus ideas y tus creencias y tus experiencias en la vida, lo que hace que para ti sea eso bueno o malo, pero eso no es ni bueno ni malo. Entonces, ¿cómo puedes empezar a cambiar esa percepción y esos patrones? Es cambiando el lenguaje, eso es lo que te dice la PNL. Empieza a utilizar otro tipo de lenguaje, empieza por ahí, empezarás a sentir otra experiencia en ti, otras emociones, y vivirás otra vida distinta. Con lo cual, la PNL que te dice, a través del lenguaje puedes cambiar tu vida. Básicamente es eso. Y cuando te contagias a través de otras personas, que por ejemplo estamos hablando, tú piensas y dices, ah, y ahora yo soy así, claro, porque mi madre era muy... Pero no solo por lo que verbalizara, sino también por su forma de ser, porque eso también lo vas adquiriendo tú. Claro, pero la forma de ser viene por el lenguaje. Claro, pero como dicen, que también los gestos no verbales, que decían por aquí, que no solo lo verbal, sino que a veces que tu madre haga, ya, hagas así, eso también es como que te programa a ti, ¿no? De esa manera... Sí, el lenguaje corporal siempre viene acompañado de un lenguaje, tarde o temprano, o sea, alrededor, una persona no hace un gesto y no dice algo. Normalmente, a veces sí, hacemos así, ¿no? Pero normalmente eso está, alrededor hay un lenguaje, y que si siempre se sigue un mismo patrón negativo, al final estás creando una energía negativa, y por supuesto estás enseñando a tus hijos un patrón de comportamiento negativo, ¿no? Que además te va a limitar en tu vida, no te va a dejar desarrollarte como persona con todo tu potencial, y mucho menos alcanzar tus objetivos. Con lo cual, fíjate lo importante que es, Diana, el lenguaje. Partiendo de esta base, tan sencilla, de decir... Es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? ¿En qué te quieres enfocar? Claro. ¿Cómo te hablas a ti mismo, no? Efectivamente, y la PNL también te dice, el cuerpo es otra forma de expresarte. O sea, tú puedes andar por la calle con la cabeza agacha y pensando en lo horrible, en los hombros así y tal, y vas a crear, seguramente vas a alimentar tu mente de unos pensamientos negativos que van a crear esa experiencia. En cambio, tú puedes provocar, provocar, ojo, estamos hablando de cambiar esa conducta a través de hacer unos cambios conscientes. Si yo me siento mal y me doy cuenta que estoy así, de repente digo, va a ver, pal, levanta la cabeza, sonríe un poco, respira, baja los hombros, tal. Y yo estoy dándole una indicación a mi cuerpo que está modificando la forma que estoy percibiendo este momento. Pero hay mucha gente que, claro, que me dice, es que no puedo evitar ponerme en lo peor. Eso que has dicho tú de no es lo mismo mirar por la ventana y decir, jo, qué mal día hace, y otro que diga, ay, qué bonita la lluvia al caer. Pero hay gente que te dice, es que yo no lo puedo evitar. ¿Cómo cambio yo esa manera de pensar? Mira, somos programados por otras personas y la programación se puede cambiar cada día observándola y trabajando en ello. Es como una rutina. Hemos creado una rutina en nuestro pensamiento y en nuestra forma de hablar que podemos cambiar perfectamente. Yo cuando alguien dice, yo soy así, esto lo pongo de ejemplo siempre en mis cursos, no es que yo soy así, pongo una diapo, que una persona pone, yo soy así. Yo digo, suena esto, porque todo... No, es que yo soy así. No, es que yo soy impuntual, yo soy así. No, tú no eres una persona impuntual. Tú te has hecho impuntual porque has cogido una rutina de ser impuntual, has visto que no pasaba nada, que no se acababa el mundo, te ha venido bien por lo que sea, porque siempre hay una compensación por debajo y no has querido cambiarlo. Pero si tú, a partir de hoy, te empeñas en ser la persona más puntual del mundo, de verdad, y sigues unas pautas de puntualidad, tú te vuelves una persona puntual. Es decir, los hábitos son adquiridos, no son innatos. Nosotros no nacemos con unos hábitos de hacer algo y somos así. Entonces la gente que es tan negativista, que además a todo te dice, no, no, pero yo lo he probado. Uy, conmigo imposible. Yo por más que lo intento, no puedo. Y además, si yo puedo, es que no me dejan los niños. Y es que... No es verdad. No es real. Realmente ellos piensan que sí, porque no son conscientes de que no es real. Cuando se encuentran con un libro, con un curso, con una enseñanza, con un directo como este, y se dan cuenta de que hay otra posibilidad, igual el primer día lo miran de reojo con desconfianza y dicen, uy, qué rollo me están contando. Esto no es para mí. Pero igual si de repente viene por otro lado y dicen, bueno, voy a ver qué hay aquí. Y de repente si lo experimentan en su vida y cambian cosas a su favor, si es que lo que queremos es tener una vida excelente. Y una vida excelente es una vida agradable realmente. No es una vida de vivir en un castillo y de estar todo el día saltando a la alegría, ¿no? Una vida excelente es una vida que nos merecemos, una vida agradable, una vida de alegría interna. Claro, dice Neni que es porque no quieren cambiar realmente, o Rachel, que son creencias limitantes. Entonces, por ejemplo, en psicología hablamos de distorsiones cognitivas, ¿no? Claro. O sea, porque tú te formas esa creencia y además la sigues practicando hasta que además te das la razón a ti mismo, ¿no? Pero en el fondo es no quererlo cambiar, ¿no? Es la excusa que te has puesto. A ver, hay dos cosas, Diana. Uno no quiere, uno no sabe sobre todo, ¿eh? Ojo, no sabe cómo hacerlo. Piensa que eso es así, su mundo es así, y es así, y están así. Y no piensan ni siquiera en la posibilidad de que haya un cambio porque no lo ven, porque no lo han aprendido. Entonces ya depende también de su experiencia, de su conocimiento, de lo abierta que esté su mente, podrán entrar en otro mundo de posibilidades distintas. La PNL es un mundo de posibilidades. Te dice, no te creas nada de ti mismo, olvídate de ti y decide qué experiencia quieres tener en la vida. A reconstruir, ¿no? Eso es. El permítete dudar de todo lo que venías creyendo hasta ahora, ¿no? Sí, sí, eso es. Y pensar que lo puedes... Desde hace, ¿cuánto se conoce la PNL? Quiero decir, ¿es algo relativamente reciente? Sí, en los años 70. En los años 70 fue cuando John Green, de Richard Radler y Frank Puzeli, que es el tercer creador de la PNL, que luego se confirmó que lo fue después de unos juicios, porque muchas personas piensan que son ellos dos, pero luego Puzeli se incorporó, se reconoció. Pues en los años 70 fue cuando estudiaron estos grupos de personas y ellos buscaban la excelencia, cómo ser excelente. Y esas personas excelentes pues tenían unos comportamientos. Por ejemplo, a la PNL lo que te dice, por poner un ejemplo que las personas lo entiendan, ¿vale? Porque es un poco enrevesado. A mí me gusta poner ejemplos que todo el mundo los entienda. La PNL te dice, las personas excelentes no generalizan, no generalices. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, todos los hombres son iguales. Las personas excelentes no lo hacen, no van al todo, nada, al blanco, negro. Eso es, eso es. Eso es un patrón que te dice la PNL, no generalices. La vida es tal y ya tajante, ¿no? No, yo soy así. Eso es generalizar en ti una creencia que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es utilizar las palabras de una forma impecable para que cada uno esté colocado en un sitio a tu favor. Esto que estás diciendo de las palabras, porque hay veces es verdad que somos personas que nos expresamos con, no es que a mí siempre me sale mal, o cuando discutimos, es que tú siempre, y piensas siempre, bueno, siempre no. Y cuando haces ese matiz, entonces te das cuenta que no es tan grave, que no era para tanto. Y yo lo veo, mira, lo veo mucho, por ejemplo, en mi marido. Muchas veces mi marido me dice, eso es horrible. Y le digo, no, di que a ti no te gusta. Porque creo que eso también es diferente, ¿no? Cuando llegas y dices, la comida es un asco, a decir, a mí esta comida no me gusta. Yo creo que el mensaje cambia. Exactamente, eso es la generalización, Diana. Tú lo estás explicando perfectamente. Eso es generalizar. Y eso hay que practicarlo, porque si no, a lo mejor no lo sabes hacer. Eso hay que practicarlo, hay que saber, por ejemplo, voy a evitar generalizar esta semana, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú date cuenta, cuando estás generalizando, cambia, cambia, incluso verbalízalo de una manera distinta. Por ejemplo, el día de hoy es horrible, te das cuenta que lo estás diciendo. No, hoy he pasado un momento duro en la mañana, pero no quiere decir que el día entero sea horrible. No lo es realmente. Entonces, si yo estuviera en un proceso de coaching y tú fueras mi cliente, te preguntaría, ¿todo el día ha sido horrible entero? ¿No? O cuando alguien dice, por ejemplo, es que todo el mundo pensaba que estaba loca por dejar mi trabajo. Todo el mundo, ¿quién es? ¿Quién es todo el mundo? Pero cuando tú te crees todo el mundo, tienes la certeza de que el mundo entero estaba diciendo que estabas loca. Entonces, ¿quién es todo el mundo? No, mi familia, mi entorno, vale, y tu familia, ¿qué piensan de esto? Entonces ya como que se desmorona todo eso, porque no es real, no te estás diciendo la verdad. Por eso la generación es tan importante tenerla presente y no caer en ella. Nos preguntan paz, aunque luego te lo iba a preguntar más adelante, pero por si acaso que no se me olvide, ¿qué bibliografía, qué libros recomiendas si no sabemos nada y queremos empezar a aplicar? Porque la PNL necesitas que alguien te guíe o puedes empezar tú solo luego pedir ayuda. A ver, la PNL tiene, los que nos hemos formado en PNL, hay unos cursos oficiales donde te dan los títulos de PNL que los imparten diferentes escuelas. Por eso tienes que ir a una escuela que esté certificada y tú haces tu máster, tu curso, que hay varias partes, puedes hacer una primera parte, una segunda, una tercera. y bueno, pues hay varias escuelas en todas las ciudades, pero en Madrid desde luego sí que hay varias. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, los que nos hemos especializado en PNL, lo que hacemos en nuestros cursos o nuestros programas de coaching es aplicar la PNL en nuestros clientes. Aparte de estudiarlo, hay unas aplicaciones de PNL que lo habréis oído quizás cuando dicen PNL para quitar fobias, PNL para dejar de fumar, PNL para adelgazar. Entonces, esas son las aplicaciones que nosotros una vez estudiada la materia podemos aplicar en otras personas. Eso solamente lo puedes aplicar cuando estudias, claro, cuando tienes el certificado porque tienes que saber muy bien cómo funciona el subconsciente y tienes que practicar mucho durante el curso y realmente... Una cosa sería formarte para ti y otra para formar a otros, digamos, ¿no? Un poco porque están preguntando por escuelas certificadas de PNL supongo que será para ellos hacerse... No sé qué nombre tenéis o está dentro del COACH o... No, máster en PNL. Máster en PNL, ¿no? Sí. quería buscar a alguien que se fuera experto en PNL, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, o sea, si tú quieres, por ejemplo, tú puedes ir a un máster en PNL o un experto en PNL porque tienes una fobia y quieres que desaparezca de tu vida, ¿no? Porque quieres mejorar tu vida. Entonces, pues, son unos ejercicios que nosotros hacemos. Igual, podemos hacer hoy, si quieres, Diana, un anclaje, que es un ejercicio de PNL súper sencillo para que todo el mundo se lleve la experiencia. Sí, 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 sí. Lo podemos hacer aquí hoy para que vean de qué hablamos, ¿no? Porque es una ejercicio... No hemos dicho bibliografía, que no sé si tienes alguna... Vale, perdona, que me he ido a trotear. Es que son muchas cosas, voy apuntándote. La PNL empezó con un libro rarísimo del poder de la magia que es, vamos, que nadie se lo lee porque no está ni bien estructurado. Entonces, no vayamos a los inicios de la PNL, a libros mucho más modernos que están en un lenguaje mucho más coloquial. Yo el que siempre recomiendo para empezar es el Poder Sin Límites de Tony Robbins. Poder Sin Límites. Ese libro es maravilloso porque lo cuenta de una manera súper sencilla, lo cuenta de una forma para aplicarlo a nuestra vida sin tener que estudiar la PNL profundamente con todo. Tú de ese libro ya puedes sacar algunos ejercicios y algunas pautas para aplicar en tu vida diaria y mejorar tu comunicación y mejorar tu experiencia con la vida porque él lo hace de una forma muy clara y muy sencilla. Entonces, ese libro es el que yo siempre recomiendo, Diana. Luego hay otros muchos. Por ejemplo, para personas que quieren estudiar la PNL ya a fondo, por ejemplo, Introducción a la PNL pues es un libro que es maravilloso porque ahí te pone pues cómo se creó, que investigaron, que hicieron, pero ya es todo toda esta parte. Sería como para ayudar a otros, ¿no? Como si tú quisieras también ayudar a otras personas a lo mejor o... A ver, es que para ayudar a otras personas, yo para ayudar a otras personas haría el programa, el máster completo en una escuela porque es un tema que tienes que aprender muy bien, no es leerte un libro y aplicarlo a otras personas porque es un tema que... Bueno, desde mi experiencia es importante que te lo enseñen bien en una escuela y puedas hacer las prácticas y todo. Otra cosa es para ti. Yo los libros los recomiendo siempre para uno, ¿no? Para... pues para que uno aprenda y para que uno pueda aplicarlo en su familia, ¿no? Si acaso... Entonces, el libro que has dicho es para recordar lo que están preguntando, Poder sin Límites, que Tony... Poder sin Límites y luego Introducción a la PNL que son dos autores... Introducción a la PNL. Te lo digo luego, te lo tengo por ahí. Para empezar, recomiendas ese que está bien. Y luego me están diciendo también tu libro que es Quiero Paz. El mío. No sé si hablas de PNL. Este es mi libro, Quiero Paz. ¿Y hablas de PNL? Sí, tengo un capítulo de PNL que le llamo El poder del lenguaje. Mi libro va por semanas y cada semana es un tema distinto y el... Sí, hay un tema que es El poder del lenguaje. El poder del lenguaje. Sí. Es que es muy importante, es un tema muy importante, Diana, porque el lenguaje pues lo utilizamos constantemente. Es que es la manera que tienes de comunicarte con las personas, es como dicen muchas veces, es la primera impresión que das a alguien o la única y se nota mucho en lo que dices tú. Cuando alguien usa un vocabulario, otro, una manera de expresarse, yo creo que eso es lo que te hace el enganche, ¿no? Eso es. Y es que además está muy estudiado por los medios de comunicación. Según utilices unas palabras u otras puedes influir en las personas y en las ventas. Está muy utilizada la PNL. En la venta pues hay personas que percibimos el mundo a través de la vista. Sí, más que no estés. Exacto. Otros, otros del oído. Bueno, pues entonces en ventas, por ejemplo, tú localizas el patrón del lenguaje de esa persona y según sea más kinestésico, más visual o más auditivo pues le pones palabras adrede para venderle algo. Por ejemplo, si tú ves que una persona utiliza ¡Ay, pues voy a ver! Me gustaría ver no sé qué entrar en una tienda. ¿Me dejas ver? O por ejemplo la persona dice en una tienda entra y dice ¿Me dejas tocar este vestido? ¿Se puede tocar? Es más kinestésico, ¿no? O cuando o cuando entra y de repente se fija en la música ¡Ay, qué música tan buena tenéis en esta tienda! Ya sabes que es auditivo. Solo voy a... Solo estoy echando un vistazo, te dice. Solo estoy echando un vistazo. Eso es, las palabras utilizadas. Ya sabes que es más visual, ¿no? Sí, eso se llama en PNL los sistemas representacionales. Entonces se utiliza mucho en ventas, por supuesto, ¿no? Cuando tú vas a comprar un coche y de repente ves que tu cliente o sea, tú eres el vendedor, ¿no? Digamos. Entonces tú ves que tu cliente te dice no, es que me gustaría sentarme, me gustaría tocar el volante. Tú ya sabes que es kinestésico, tú no le puedes hablar de... Claro, no le puedes enseñar un catálogo y que lo vea porque él necesita tocarlo, ¿no? Pero el sonido del motor le da igual. Entonces alguien dice no, yo quiero arrancarlo, tal. Ya sabes que es auditivo y por ahí tú vas yendo a su lenguaje y bailando de la misma forma que esa persona. Eso pasa como mucha gente que te dice no, yo no puedo comprar por internet. Yo tengo que verlo, que tengo que tocarlo, ¿no? Claro, claro. Porque no le llega, esa parte se pierde cuando lo haces por internet. No le llega, se puede aprender también, es decir, todos somos autivos, kinestésicos y visuales. Tenemos una de las tres partes más desarrolladas, somos la mezcla sobre todo de dos y una menos. Sin embargo, tú puedes aprender. Yo, si quiero desarrollar el auditivo, pues voy a empezar a fijarme en los sonidos, voy a utilizar palabras, oye, he oído que me gustaría escucharte y entonces meter en mi lenguaje ese tipo de palabras para introducir. Tú, Paz, eres un radar andante, ¿no? Tú vas por la calle y te juntas con la gente y cuando oyes a una señora que dices ¡Ay, he visto esto! Y tú dices esta señora es ¡Ay, qué mala pata tengo siempre! Y tú ¡Uf! La verdad es que sí, mira, a veces es como que llama mucho la atención y dices no se está dando cuenta, ha utilizado tres nos en una frase, o sea, utilizar el no, el no, el cerebro no entiende el no. No entiende el no, lo más cerca que tienes es un sí. Claro, tú dices, tú dices a un niño ¡No corras! No corras no funciona, ve más lento, ve más despacio, ¿no? El no, el no no funciona y bueno, pues son realmente... Hace poco oía en mago, no me va a salir el nombre de este mago, Jorge Luengo creo que es, en una ponencia me encantó porque decía eso que cuando usas el no, como tu cerebro, lo más cercano que tienes un sí, pues te engaña a ti mismo. Hay mucha gente que te dice ¡Hoy no voy a cenar! Y al final se toma hasta postre, ¿no? Entonces, te dice que es mejor en vez de decirte ¡Hoy no tengo hambre! ¡Hoy no voy a cenar! Es mejor decir ¡Comeré poco! Sí, eso es. Porque si no, te tomas postre doble, ¿no? Exactamente eso. Cómo te engaña el cerebro. Y hay muchos trucos, por ejemplo, el pero en el lenguaje es muy importante donde lo coloques porque no es lo mismo decir me gustaría tener ese trabajo pero no me siento capaz a decir no me siento capaz pero quiero tener ese trabajo. Yo, fíjate, tengo entendido, por lo menos a mí me lo han explicado así, yo lo uso mucho, que cuando tú pones un pero en una frase en la segunda parte inhabilita la parte anterior. Eso es. Entiendo, pero en realidad estás diciendo mira, no te entiendo y me da igual. Entonces, que lo sustituyas por un i. Te entiendo y es hora de ir a hacer otra cosa. Entonces, añades el i que estás reconociendo que sí que le entiendes, ¿no? Eso, el sin embargo, por ejemplo. Sí, yo uso mucho sin embargo. En vez del pero, no sé si valdrá o no, pero yo el pero lo he quitado de mi vocabulario. El pero fuera, fuera. Hay que quitarlo. Sin embargo, muy bien. Pues entonces lo he hecho bien, Sí, sí, sí. Mira, dicen por aquí el libro de Palabra Habitada, no sé si tú lo conoces. Yo he oído hablar pero no lo he leído. No, no lo he leído tampoco. Es de PNL. Pues no lo sé porque de Luis Castellanos, El poder de la palabra habitada. Lo vamos a mirar, yo no lo conozco, pero gracias por la recomendación. Siempre recomendar un libro maravilloso. Y luego, fíjate, hablan también del por qué y el para qué. Yo también el por qué lo quito y lo sustituyo para qué. Ya no digo por qué has hecho eso sino para qué lo has hecho, qué querías conseguir. Sí, qué querías conseguir, qué ganabas con eso, ¿no? Totalmente. Es que al final, si nos vamos fijando nosotros mismos podemos mejorar muchísimo la comunicación con los niños, con los adolescentes, con nosotros mismos, nuestra experiencia, ¿no? Y es que el lenguaje es lo que está creando nuestra realidad, Diana. Es lo que está creando la realidad. Es que te comunicas, ¿no? Te comunicas a través del lenguaje. Y de los pensamientos, el lenguaje interno. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar, hacer pues eso, una programación y ver, venga, este vocabulario que yo empleo que es tan negativo o que me está impidiendo crecer, ¿cuánto dura? ¿Eso queda en la persona o cómo? Depende, claro, no es lo mismo hacerlo uno solo, esto es como empezar a hacer deporte. Depende de cómo lo hagas, depende del fondo que tengas, por dónde hayas empezado, si empiezas de cero o no, hay personas que las ves y dices, madre mía, hay que hacer un cambio radical, 360 grados, y por muy poquito que haga, lo va a notar enseguida, porque está, es tan, lo tiene tan arraigado, esas palabras negativas y... Pero son como sesiones donde se va trabajando sobre la persona, sobre el lenguaje, ¿no? La manera que tiene de expresarse. la PNL depende, cada uno trabaja de una forma distinta, yo trabajo con grupos en empresa y pueden ser grupos pequeños, grupos grandes o a nivel individual también. O sea, en grupo también. Sí, claro, claro, sí. Para ayudarles a comunicar mejor, ¿no? Entiendo, relacionarse entre ellos. Sí, y para, a ver, que en PNL además hay muchísima teoría y muchísimos ejercicios. En un curso de cuatro semanas aprendes bastante bien de base, pues, que es la PNL y a lo mejor las cosas más importantes que yo pienso que son para la vida cotidiana, no a nivel profesional, pero para la vida cotidiana, para tener una mejor relación contigo mismo a través de la comunicación y a través de las personas con las que convives, con tu familia, por ejemplo, o en el trabajo, ya depende del objetivo. Y luego, por ejemplo, fobias, que nos estaban preguntando por aquí. Una niña que tiene miedo a los pájaros, para mitigar fobias, incluso el tema del tabaco, no sé si ayuda también para dejar de fumar o... Sí, sí, mira, yo en un retiro que hice hace dos años, de repente dije, bueno, alguien quiere que, vamos a hacer un ejercicio de PNL, alguien se muestra voluntario y tal, y entonces salió un chico, venga yo, ¿qué quieres? ¿Dejar de fumar? El retiro era tres días y era el día uno. Bueno, pues le hice, estaban todos alrededor, todas las personas que estaban en el retiro, que eran como unas 15 personas, serían 13, 15, él se puso en medio, yo en medio, estábamos en un círculo y empezamos a hacer el ejercicio y cuando terminó el ejercicio dice, no te lo vas a creer, pero ahora mismo pienso en el tabaco y no tengo ganas, digo, pues claro que me lo creo y acabamos de hacer el ejercicio, pero es que pasó el día, o sea, pasó una hora, pasó dos horas, teníamos un descanso, no os lo vais a creer que no tengo ganas de fumar, yo pues claro, al día siguiente que no había fumado y todo el día no fumo y al día siguiente no fumo, quiero decir, funciona, la penina funciona porque trabaja con el subconsciente, cuando tú... podría funcionar con la alimentación, estoy pensando... por supuesto. Hay gente que comemos porque nos da ansiedad y comer dulces o comer mal. Claro, por supuesto, hay muchísimos ejercicios, muchísimos ejercicios que hacer con la alimentación también y para cambiar una creencia, para todo y son ejercicios... Eso sería una fobia, por ejemplo, ¿no? Porque el que tiene una fobia o el miedo a los pájaros sería cambiar esa creencia y analizar... No, la fobia va por otro lado. Hay que ver... A ver, es que ahora contarlo aquí todo es un poco complicado, pero cada cosa tiene su tratamiento, ¿vale? No es lo mismo una fobia que dejar de fumar. Y la Mónica dice que Mónica estaba en tu retiro y dice que se acuerda. ¿Es verdad? Sí, Mónica estaba, efectivamente, Mónica. Dace, fíjate. ¿Te acuerdas que estuvimos allí y así fue? Y es que realmente si buscamos en internet y podemos ejercicios PNL, vais a ver ejercicios en directo de una persona que tiene una fobia a una cucaracha o a una rana o un animal muchas veces y cómo esa persona al final del ejercicio que ha durado 15 minutos puede tocar ese animal. A ver, a esa persona lo vais a ver, le traen la rana y solamente con tenerla, con saber que está entrando una persona con una rana o una cucaracha en esa sala empieza a sudar, o sea, está... Hay un médico al lado que la está observando, empieza a sudar, empieza a subirle la temperatura, el pulso se la acelera y tal, o sea, siente realmente esa persona, está sintiendo la fobia esa, eso que la atrapa, ¿no? Después de un ejercicio de PNL con el experto, termina la persona con la rana en la mano. Pero, Paz, eso con una sola sesión... Lo vais a ver en internet. La PNL no es una ciencia, no es una ciencia. Yo te iba a decir, parece magia, como lo cuentas, parece magia. ¿Sabes que todos los libros de PNL antiguos hablaban de magia? Déjate. Pero realmente es que cuando ya conoces los ejercicios son muy sencillos, son muy sencillos, lo que pasa es que tenemos anclajes. Ahora nos haces un anclaje de esos que me interesa a mí. Mira, ahora me vas a hacer uno de esto que te he dicho de la alimentación. Mira, ha entrado mi hijo y me ha traído un brownie porque ha aprendido a hacer brownie. Ah, qué bueno. No se ve. Sí, ahora sí, ahora sí. Pero huele. Ha aprendido a hacer brownies y llevamos como tres seguidos, uno a la semana, o sea, al día. Y digo, no puede ser. Y ahora ha venido sigiloso y me lo ha traído. Entonces a mí me tienes que hacer un anclaje para que deje de tomar dulce. Bueno, de ahí te hago un desanclaje, entonces. Bueno, sí. Ah, claro, fíjate, inconscientemente te pido un anclaje porque en el fondo no quiero dejar de comer dulce. Te tengo que hacer un colapso para soltar ese anclaje. ¿Y conoces a alguien que no le haya funcionado? Si no te funciona es porque no has, a ver, no estabas preparado ese día mentalmente o la persona no ha sabido prepararte porque es un trabajo de dos personas al final. O sea, que si tienes una resistencia porque realmente no quieras no se va a poder hacer. O sea, tú tienes que querer. Ojo, si tienes una resistencia y no quieres, depende del arte del experto para llevarte a un lugar donde desde ahí sí puedes querer, ¿vale? Depende del arte y la experiencia del experto puedes terminar sintiendo esa... Como cediendo, ¿no? Como que te puede dejar... Sí, sí. Pues a mí está viniendo el olor del brownie y de verdad que lo estoy pasando mal. Por favor, yo también. Dice, qué majo tu hijo, pues a mí me parece una tortura que no lo pueda comer. Oye, tu hijo cuando le sobre que venga a mi casa me lo traiga, qué bueno. Qué horror, qué horror. Es que no veis, está aquí además, me está viniendo el olorcillo, el aire de la ventana me trae el olor y digo, no me puedo concentrar. Diana, no lo digas más, que tenemos aquí unas ganas de comernos tu brownie que no te imaginas. Esto, fíjate, esto es un anclaje, ojo, un anclaje que ahora veremos cómo es. Todos tenemos anclajes. Cuando escuchamos una canción y de repente nos recuerda una época de nuestra vida donde hemos sido felices y nos sentimos felices. Eso es un anclaje auditivo. Cuando estamos en el campo y de repente hay un aroma de verde y de naturaleza nos recuerda a nuestra infancia cuando íbamos al campo con nuestro padre y nos sentimos como relajados. Eso es un anclaje también a través del olfato. Una colonia, que te recuerda a tu madre, a tu abuela, pues son todo anclajes que no son conscientes. O sea, no hemos provocado ese anclaje de manera consciente, sin embargo, tenemos anclado ese aroma, una palabra o una película, una canción, porque en ese momento sentimos una emoción. Cuando hay una emoción es cuando anclamos las cosas. Sentíamos una emoción o varias emociones y nos quedaron en su consciente. Pueden ser anclajes positivos o anclajes negativos, que también pasa. Por eso en PNL se trabaja cuando hay anclajes negativos hay una ruptura del anclaje, también se puede hacer. Y eso pasa con las fobias y con los miedos y... La alimentación... Exacto, porque a lo mejor una persona que come mucho dulce y dice que no lo puede evitar, que es que el cuerpo se lo pide... No, no, yo es que mira, tengo el brownie en la cabeza. No, no, yo también, Diana, yo también tengo el brownie... En la cabeza lo tengo. Además, es que yo he sido tan feliz comiendo brownie que aunque sea azúcar, harina, que sabemos que no son alimentos nada saludables, sin embargo, una excepción maravillosa y si tu hijo te lo hace, vamos, te lo comes con todo el amor del mundo. Sí, sí. En cuanto acabe, en cuanto acabe. Totalmente. Sí. Entonces me decías, a ver, que para, por ejemplo, para dejar de fumar se puede hacer con un ejercicio... Sí, no, el caso es que si no te funciona... Para mantenerlo... La pregunta era si no funciona. Si no funciona es porque no ha habido, no se han creado las condiciones adecuadas para que funcione. ¿Vale? Eso tiene que ver con las dos personas pero más con el profesional porque el profesional puede crear las condiciones. El profesional ha de crear el ambiente. Ha de crear el ambiente y si hay mucha resistencia, igual en la primera sesión no funciona pero si en la segunda o si en la tercera es decir, que hay que ver también la evolución de esa persona. Igual en una sesión, una sesión no es llegas y te hago un ejercicio, una sesión es te pregunto, veo de dónde viene eso, cómo has vivido con eso, tal. Es una sesión de coaching. Luego la aplicación es PNL. Yo lo que hago con mis clientes son procesos de coaching con aplicaciones de mindfulness y de PNL y depende, dependiendo del objetivo y la necesidad de cada sesión, pues aplico unos ejercicios de mindfulness de PNL de los dos y así es como se trabaja. Entonces, igual en... Sí. No, que te iba a decir que nos cuentes sobre todo de tu curso porque quería hablarte más adelante pero están preguntando sobre los cursos que tú impartes. Además, yo creo que tienes un curso nuevo. Entonces, aprovecha y cuéntanos porque estamos deseando saber cómo podemos hacer. Bueno, yo tengo un programa online que se llama Quiero Paz que es un programa maravilloso de ocho semanas que ahora vamos a lanzar la sexta edición. O sea, que en unos días, en unos días. Vale. Yo luego colgaré la info también por aquí. Vale. Porque son los que nos han seguido y todo. Genial. Y entonces podrán acceder cuando lo saques podrán acceder al curso. Eso es. Es un curso que dura ocho semanas que trabajamos por ediciones, que trabajamos todos en grupo y es un proceso maravilloso donde van a aprender mindfulness, van a aprender PNL, van a aprender... O sea, que es bastante completo. Es súper completo porque es una transformación. Yo, para hacer una transformación en dos meses, he cogido las técnicas que a mí más me han servido en mi vida y las he volcado en un método. Y el método se llama Quiero Paz. Entonces, ese método dura ocho semanas y cada semana se van tocando diferentes puntos. Empezamos a liberarnos de creencias ya, empezar a quitar esas capas de cebolla y luego ya a introducir técnicas para empezar a mejorar nuestra vida. Y es un cambio de mentalidad. Todo se consigue, Diana, con un cambio de mentalidad. Si tú haces un curso y no has cambiado la mentalidad no has conseguido nada porque has aprendido mucha teoría pero en mi curso lo interesante es que van aprendiendo la teoría a través de vídeos donde salgo yo y también la práctica porque hay muchos ejercicios, hay meditaciones, hay visualizaciones. Así que todos son bienvenidos. Y la gente la puede ir haciendo es online, quiero decir, tú te tienes que conectar en las fechas fijadas. No, está todo montado ya. Lo que se propone es cuando lo lanzamos pues en dos semanas empezamos o en una semana empezamos y ya todo el mundo se conecta. Hay unas fechas donde yo doy unas conferencias solamente para los alumnos y vamos trabajando todos juntos. Hay una escuela online y si una semana no puedes ver todos los vídeos pues sabes que tienes que acelerar un poquito para ponerte al día porque cada semana hay un módulo. Igualmente, esa escuela la van a tener luego para toda la vida. Pueden hacerlo mil veces si quieren porque van a tener las claves para siempre. Ya dicen por aquí que hay alguien que ya lo está haciendo y que está muy bien. Nati, sí, está aquí Nati Gambino. 100% recomendable. Y Mónica que ha dicho antes que vino al retiro y ella también hizo el programa. Son incondicionales. Muchas gracias por estar aquí. Decían antes, fíjate que tus ojos que transmiten felicidad, transmiten paz y yo era una cosa que te iba a preguntar. ¿Los que os dedicáis a la PNL siempre estáis felices? La felicidad se filmera, Diana. Lo importante es si te enfadas enfadarte con conciencia, no dejarte llevar por un pensamiento y por una emoción. Es decir, a mí algo me sienta mal de lo que estoy viviendo en este momento y tiene que ver contigo y yo te puedo decir Diana, realmente estoy enfadada, no me ha gustado nada este comportamiento, me has puesto en ridículo y te lo digo y estoy súper dolida y estoy muy enfadada y tengo derecho a enfadarme, soy un ser humano. Lo que no voy a hacer es decirte Diana y empezar a insultarte porque entonces me estoy dejando llevar por una emoción descontrolada. O sea que te enfadas pero sabes enfadarte bien, digamos, ¿no? Bueno, que no soy un ser perfecto, que a veces hago y digo cosas que de repente me arrepiento porque me he dejado llevar por la emoción. Ahí está el poder observarlo, el aprender y mejorarlo porque a todos nos puede pasar. Es verdad que cada vez se va afinando más la cosa y es muy bueno sobre todo en la relación con los hijos porque ya sabes Diana, tú como experta que eres, los hijos pues son un tema que hay que trabajar muy bien, que nos enseñan a desarrollar la paciencia y cuando hemos tenido un montón de fallos en el pasado a nivel de comunicación y a nivel de relación pues vamos mejorándolos poco a poco. Pero por supuesto que yo cometo mil quinientos errores y que voy observándolos, eso sí, la ventaja que yo tengo sobre mí misma es que yo quiero ser el ejemplo para otras personas también y por eso trabajo constantemente en mí porque yo quiero ser real, o sea, no quiero ser una farsa. Si yo digo a las personas que hagan deporte, yo por supuesto hago deporte todos los días. Si yo le digo a la gente que se alimente conscientemente, por supuesto yo me alimento conscientemente, no quiere decir que un día de repente me coma algo y haya dicho uy, no sé ni cómo me he comido esto, ¿me puede pasar? Pues claro que me pasa, claro que pasa, sin embargo estoy muy pendiente y observándome constantemente para ir mejorando, ir ajustando. Es una manera de ayudar a gestionar la ira, ¿no? Porque a mí me dicen mucho los papás sí, ya sé que no tengo que gritar, pero es que acabo gritando, ¿no? Entonces, ya, sí, acabar gritando es muy fácil, lo importante es dar un pasito atrás, hacer un stop que hablábamos en el directo de Mindfulness, parar y de repente respirar, observar y luego ya proceder a dar una respuesta consciente porque, bueno, pues es la diferencia entre dar una respuesta consciente y responder de forma totalmente irracional, ¿no? Y sobre todo, fíjate, cuando sabemos todo esto que tú estás contando y nos has dicho, además, que es que somos programados por otras personas, fíjate qué importante es cómo estemos hablando nosotros, a nosotros mismos, a nuestros hijos, lo que vamos arrastrando esos patrones, ¿no? Sí, efectivamente, los padres hemos de ser ejemplo para nuestros hijos y dentro del ejemplo somos seres humanos que fallamos y fallamos constantemente, pero por supuesto que fallamos hemos de reconocerlo dentro del ejemplo, yo he fallado en esto, te he levantado la voz, reconozco mi error, lo siento muchísimo, me siento fatal y te pido mil y un perdones, pero ¿por qué? Porque reconocer el error es un ejemplo en sí mismo para el hijo. Esto te iba a decir y es que es el mejor ejemplo que le podemos dar porque además a ellos les relaja un montón porque dicen, bueno, si mi padre se equivoca, entonces yo me puedo equivocar porque cuando eres pequeño y estás aprendiendo es como que tienes un peso encima de que voy a hacer mal, no estoy a la altura, o sea, qué bueno que podamos reconocer. Claro, y ese ser ejemplo, no nos tenemos que convertir en seres perfectos, que aburrido, ¿no Diana? Es decir, ya lo hago todo bien, ya soy una mujer perfecta, no. Lo divertido que es equivocarse. Claro, y todos los días aprendemos y lo importante es observar, la auto-observación y para eso hay que tener esa mente abierta y estar en contacto con el desarrollo personal. Hay papás que se observan y dicen, jo, es que soy muy mala madre, jo, es que qué mal lo hago, es que me doy cuenta que soy lo peor. No es verdad. Todo me sale mal, todo, todo. Mira, cada uno hace las cosas según el nivel de consciencia que tenga en ese momento. Si tú tienes un nivel de consciencia X en tu papel de madre, pues estás ahí. Yo en su lugar, con su nivel de consciencia, haría exactamente lo mismo que esa persona. Yo haría lo mismo que tú, Diana, si tuvieras tu nivel de consciencia. Actuaría igual con tu pareja, con tus hijos y tú harías lo mismo si tuvieras el mío, exactamente igual, con lo cual, yo en tu lugar haría lo mismo que tú. A veces decimos, es que en su lugar habría hecho... No, entonces tendría que ser esa persona igual que tú, haber vivido lo mismo, la misma experiencia, el mismo conocimiento, la misma genética y entonces ya haríais lo mismo. Pero afortunadamente, como dice la PNL, en la diferencia está la belleza. Somos diferentes y somos maravillosos, maravilloso por eso. Y lo bueno, yo creo que si tú empiezas a ser consciente de cómo actúas, se lo contagias también al que tienes al lado, ¿no? Entonces, si tú aplicas la PNL en ti, el cambio se produce en todo lo que te rodea. En todo, porque la vida no es, como hemos dicho antes, ni buena ni mala, ni bonita ni fea. La vida es según tú la estés percibiendo. Y si empiezas a percibirla de una forma amable, de una forma serena, de una forma consciente, de una forma con confianza, sobre todo, eso es lo más importante para mí, tener confianza de que cada momento de la vida está siendo como es y no puede ser de otra manera. Y abrazar ese momento y aprender de ello y cambiar en el próximo si crees que puedes aprender y cambiar algo. Y cuando estás en esa percepción ante la vida, con una apertura mental y agradeciendo lo que está sucediendo, pues estás viviendo, realmente. No tienes más que hacer, más que estar ahí, presente, consciente y agradecido y con serenidad, confiado. ¿Puedes hacer PNL sin haber hecho mindfulness? Sí, sí, sí. No, 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 no tienes que hacer independientes. Son dos formaciones independientes, dos conocimientos independientes, que luego tienen cosas en común, sí, pero totalmente distinto de base. Claro, por aquí decían, por ejemplo, que la PNL y la disciplina positiva van muy de la mano, igual que, bueno, la rama de la psicología, por ejemplo, de Adler, pero porque trabajas mucho en el pensamiento, el sentimiento, la acción, entonces cómo determina lo que sientes a lo que pienses y al revés, ¿no? O sea que va unido, yo creo, y todo aporta. Claro, efectivamente, todo aporta. ¿En qué relación tienes, no sé si lo sabes tú, la PNL, con la comunicación no violenta? Toda. Toda. Hay cursos, hay cursos, sí, cursos de comunicación basada en la PNL de todo tipo, comunicación con los hijos, comunicación no violenta, comunicación para empresa. Es que por aquí, por ejemplo, hablaban de tengo un adolescente, qué duro, ¿no? Pues a lo mejor vendría bien el aprender a comunicarte, ¿no? En cómo comunicarte. Esa persona ha dicho que es duro tener un adolescente. Sí. Vale, pues ahí hay que cambiar una creencia, ya para empezar, ¿eh? Ojo, tener un adolescente no es duro. Aunque tú creas que lo es, no lo es y eso ya te alivia bastante. Entonces, como tú lo estés percibiendo, es como tú lo estás viviendo y tienes todo el derecho. Yo en tu lugar haría lo mismo, en tu nivel de conciencia, en tu aprendizaje y experiencia, por supuesto, lo mismo. Y tienes que honrar este momento tal y como es para ti. Ahora, también has de saber que detrás de ese lenguaje hay una creencia que puede venir pues de tu madre, de tu padre, de tu adolescencia. Ahí tienes que ver un poco. Por eso, ¿ves cómo enseguida con el lenguaje se ve? Enseguida, fíjate, sí. Yo lo veo muchísimas veces porque además yo siempre insisto que la adolescencia es la etapa más bonita de la vida porque estoy convencida de que si la siento así y la pienso así, lo será. Porque es como enfocarte en lo positivo o en lo negativo, ¿no? Yo muchas veces a los padres les digo, no, esta semana vas a observar solo lo que tu hijo hace bien, no lo que hace mal, lo que hace bien. Y cambia mucho la percepción, ¿no? Que nos quedan diez minutos y no hemos hecho el anclaje. Pues, si quieres salimos y entramos otra vez para que no se pierda para estar tranquilas porque si no se pierda la grabación. Vale, porque, a ver, para recordar un poquito hemos hablado del libro que recomendabas sobre PNL, ¿vale? El que has comentado de Tony Robbins Poder Sin Límites en la introducción a la PNL y luego hemos dicho que tú vas a sacar un curso ahora ya en breve, ¿vale? Para que se puedan gustar. Esta edición de Quiero Paz ya llevo ya más de tres años. Lo han comentado por aquí que es la sexta edición que eso tiene ya peso, o sea que es de valor. Luego además estás con los podcast que he estado viendo. También. Esto ya me parece un lujo, yo no sé de dónde sacas tiempo para hacer tantísimo. Pues, multiplicándome y pidiendo ayuda, Diana, porque yo sola no podría hacer todo. Hay gente que me ayuda por supuesto y tengo colaboradores que cada uno experto en lo que sabe hacer. Yo lo que sé hacer... Número uno de podcast, ¿lo sabías? Número uno, número uno en espiritualidad. Se puso en seis horas número uno y en el ranking de España pues estoy subiendo como la espuma en dos días, o sea que estoy ahí en los top de novedades también, o sea que súper contenta. No puedo estar más alegre porque realmente el trabajo pues tiene sus frutos. Y el caso es que yo creo que en esta época que estamos viviendo yo creo que es una herramienta, una ayuda el tenerlos que me parece vamos, incalculable el valor que tiene porque es que necesitamos esos pensamientos ahora con todo lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor mandarnos pensamientos positivos porque si no es que nos hundiríamos. O sea que... Sí, además fíjate en el caso del podcast a mí me llevan años... Oye, porque te están diciendo aquí que ahora los vivos duran una hora y media, 90 minutos, dice Claudia. Yo no lo he oído. Si queréis nos arriesgamos. Yo... Lo que digáis la mayoría yo tampoco lo sabía, ¿eh? Es que igual a lo mejor en cuentas que tienen más de X seguidores quizás, no lo sé, ¿eh? Yo creo que arriesgarnos no vale la pena. Yo creo que podemos salir y volver a entrar. No queremos hacer la prueba hoy. Yo no la haría, hombre. No nos sentimos seguras. Podemos hacer una prueba dejando o grabando y ya, si se corta o se corta. Pero este... Claro. Esto tan valioso... Quedan siete minutos. Entonces queríamos hacer un anclaje porque queríamos que Paz nos hiciera un ejercicio en directo, ¿vale? No sabemos si vas a hacer anclaje o desenclaje. Si me vas a quitar a mí las ganas de comer dulce... No, vamos a hacer un anclaje poderoso, lo que se llama un anclaje poderoso que es muy sencillo. Pero es un anclaje general porque... Que le pueda servir a todo el mundo. Claro, que le pueda servir a todo el mundo. Dice, en otros vivos sucede. Claudia, muchísimas gracias por la información. No, lo de la hora y media. Ah, pero... Y depende de los seguidores a lo mejor o lo que has dicho tú. Dice, la de Anes ha cortado antes. Vale, no nos vamos a arriesgar, ¿verdad? No, no nos vamos a arriesgar. Paz, te quiero, María Jesús. Gracias. Venga, salimos y entramos. Solamente una cosa para terminar. El podcast que es que me está preguntando todo el mundo cómo surgió. A mí todo el mundo me pide meditaciones. Una meditación para el desapego, una meditación para la relación con la comida, una meditación para dormir, una meditación para caminar. Y yo tengo meditaciones, pero no tenía hasta ahora meditaciones tan específicas como hechas a medida para todos los momentos de la vida. Entonces, empecé a pensar que era una buena idea sacar un podcast, empecé a escribir las meditaciones y, bueno, pues cada semana estamos subiendo una meditación distinta. Hemos empezado hace dos días, hay dos subidas. Una es la meditación de la abundancia, del agradecimiento de la abundancia, y la otra es la meditación del duelo por un ser querido. La del duelo, yo igual le digo a todo el mundo, la del duelo es maravillosa. Escucharla, es una historia de amor maravillosa. O sea, no tengáis miedo porque ponga duelo, es algo precioso. Te lleva a conectar, a conectar contigo y a sanar heridas, como digo yo. La del duelo está específicamente porque en estos días me estaban pidiendo mucho, como hay tanta gente fallecida, por desgracia, por todo lo que está pasando, pues me estaban pidiendo y esa fue de las primeras que escribí. Y es preciosa. Bueno, aquí hay algunas... Los podcasts están... Pones Medita con Paz y te aparecen en Spotify, en iTunes y en Apple también. Pero bueno... Va a estar en varias plataformas. Sí, y en mi perfil de Instagram también lo pueden ver en mi link. Ahí van directamente al podcast. Pues si os parece, salimos, ¿vale? Le doy a guardar, que mi intención luego es guardarlo y subirlo al canal de YouTube para que lo puedan consultar y volvemos a entrar porque vamos a hacer el ejercicio del anclaje. Vale. ¿Vale? Dice Fancy, si tus podcasts se pueden difundir, es decir, compartir con más personas. Por supuesto, difundirlo y ponerme comentarios, ponerme todo lo que queráis porque eso hace que crezca. Bueno, ahora nos vemos. Finalizar. A ver si vemos a... Estoy esperando a Paz. Vamos a ver si está Paz por aquí. Hola. Hemos cortado y hemos vuelto a unirnos, ¿vale? Porque vamos a hacer el ejercicio con Paz. Un ejercicio de anclaje que nos va a hacer. A ver si veo a Paz que me pida entrar. Venga, mira, por aquí está Paz. Ya está entrando Paz, ¿vale? Vamos a seguir con... Estábamos hablando de PNL, ¿vale? Hola de nuevo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de anclaje. Estaba comentando que estamos haciendo. Vamos a hacer un ejercicio de anclaje. Bueno, lo vas a hacer tú. Eso es. De PNL, ¿vale? Sí, para contar como esto es un vídeo independiente, pues puedo contar un poco de qué va el ejercicio de anclaje. Lo que comentábamos antes, pues que muchas veces escuchamos una canción y nos recuerda un momento de nuestra vida que estábamos alegres y sentimos la alegría. O escuchamos otra canción distinta y nos recuerda un momento de tristeza y nos sentimos tristes. Eso es un anclaje no consciente. Es decir, ha surgido porque en un momento determinado pues estábamos escuchando esa canción y nos sentíamos de esa forma y cada vez que volvemos a escuchar esa canción nos volvemos a sentir. Cuando olemos un aroma, una colonia que nos recuerda a nuestra abuela, pues sentimos esa emoción como si estuviéramos con nuestra abuela. ¿Qué es lo maravilloso? Que la PNL te dice puedes hacer un anclaje de manera consciente. No hace falta que surja en ti porque hayas sentido una emoción, hayas escuchado una música o hayas estar en el campo escuchando los pájaros y te recuerda a tu abuelo o a tu padre o un momento bonito de tu vida o un momento triste. Vamos a hacer entonces ahora un anclaje consciente con todas las personas que están aquí. Es muy sencillo. Vamos a hacer un anclaje de serenidad y de paz. ¿Por qué? Porque en realidad es un anclaje que sirve para muchos momentos de la vida. Entonces, yo voy a dar unas indicaciones súper sencillas. Lo primero, lo más importante para empezar es la postura, para estar en una postura receptiva. Es una postura meditativa. Entonces, si estás sentado o tumbado puede servir de las dos formas. O sea, si estás tumbado quédate tumbado, si estás sentado, lo importante se está uniendo mucha gente. no sé si esperamos un par de minutos, Diana. Sí, porque vas a dar indicaciones de cómo hacer para estar sentados y poder hacer ese ejercicio, ¿no? Has dicho que es un ejercicio de calma, ¿no? Es un ejercicio de anclaje a la paz interna, por ejemplo. A la paz interna, ¿no? Vale, entonces, ¿en qué consiste el anclaje? El anclaje es un ejercicio que yo voy a guiar, simplemente tenéis que seguir mis indicaciones. Vale. ¿Ese ejercicio se podría hacer con niños, Paz? Sí, claro. Sí, sí, maravilloso con niños. Sí, yo lo hago con mis hijos, con el pequeño sobre todo. Vale, perfecto. Y este todavía no tienes podcast. Entonces, ¿lo vamos a dejar aquí guardado? No, el anclaje no lo tengo en podcast, ya lo haré, pero no es lo más inmediato ahora. O sea, lo tienes tú en exclusiva. que no es un ejercicio que me he inventado yo, que es un ejercicio de PNL que lo sabe hacer todo el mundo que haya estudiado PNL, vamos. Pero tuyo sí. Yo lo hago a mi manera, con mi voz y con mi estilo y cada uno lo hace con el suyo. Vale, intentaremos guardarlo, o sea, que si la gente también se conecta tarde de que ha llegado a medias, que no se preocupe porque voy a intentar unirlo, bueno, lo hará mi marido que es el que se encarga de estas cosas, unir el primer directo y con este segundo con el anclaje. Ah, perfecto. Los que lo vean pueden hacer y así tienen el ejercicio, sobre todo por si lo quieren hacer con los niños, con los hijos. O igual lo puedes dejar independiente y ponerlo como ejercicio o teoría o práctica. También se puede hacer, ¿vale? O sea que, porque veo que ya hay 118 personas, antes había, bueno, hemos llegado a las 600 y pico, entonces ahora los que se vayan uniendo quizá hay gente que no se pueda unir, así que cuando tú nos digas, Paz. Vale, pues empezamos ya. Venga. Pues nos has dicho la postura, que era importante la postura, mira, yo también voy a beber y así me quito un poco las ganas del brownie. No me lo digas más que tengo el anclaje del brownie. Bueno, lo importante para empezar es la postura, la postura igual que en las meditaciones. Es importante porque el aire tiene que entrar y salir del cuerpo con naturalidad y para eso la postura sentados es los pies en el suelo. Los pies en el suelo quiere decir que tengamos las plantas de los pies colocadas así, bien, que sintamos ahora mismo que están los pies tocando el suelo, ¿vale? Que no tengamos el pie de lado, no, como bien colocados. Tocando tierra, ¿no? Tocando tierra, eso es, tocando tierra. Siendo conscientes de que estamos. Eso es. Las piernas en paralelo, la espalda recta pero no forzada, es decir, no es la manera que estemos así como forzados sino relajados pero recta. Recta, que estemos en una postura de presencia, ¿vale? Una postura de presencia nunca será doblados, ¿no? Imagínate, yo estoy así, estoy como despistada, distraída, ¿no? Estoy así, estoy en una postura de presencia, estamos aquí, estamos aquí. Vale, una postura cómoda por supuesto. Entonces, las manos las vamos a colocar o así, o sea, que no estén los dedos entrelazados, que estén, pueden ser, estar una mano encima de otra, pueden estar así sobre las piernas o de esta manera o si quieren sobre el pecho o así. Vale, voy a ver un poquito de agua. Vale. Entonces, la pieza en el suelo, la pieza en la suela, eso es, gracias Diana. Entonces, ahora simplemente voy a poner una música y simplemente seguir mis indicaciones. Se respira por la nariz, tomamos aire por la nariz y soltamos por la nariz. Si alguno de vosotros tiene algún impedimento de respirar por la nariz, pues que utilice la boca, pero básicamente se respira por la nariz. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos a poner una música y ya digo que no hay que saber nada, simplemente seguir mis indicaciones. un momento. Vale. Ahora con los ojos cerrados, respira con naturalidad, con normalidad. Escucha la música. Déjate llevar por las indicaciones que te voy a ir diciendo. Ah. Sí. No se oye la música. No se oye. A lo mejor es por los cascos. Ah, bueno, claro, es verdad. ¿Ahora? Sí. Pues... ¿Así? Vale. Me subo un poquito más y ya está tope. Se escucha, ¿verdad? La música. No importa, si la música es de fondo. Es muy tenue. No pasa nada. Aunque no se oiga la música, lo importante es que sigáis mi voz. Mi voz oye bien, ¿verdad? Vale. Perfecto. Pues los ojos cerrados. Respira con naturalidad, con normalidad. Simplemente sigue mis indicaciones. No es de pensar nada, no es de hacer nada. Solamente escuchar. Seguir amablemente, lo que te voy indicando. De momento, respira con naturalidad, con normalidad. Ahora realiza una respiración larga y profunda, tomando aire por la nariz y soltándolo por la nariz. escucha la música, aunque sea bajita, está bien así. Realiza otra respiración larga y profunda, tomando aire por la nariz. Y ahora realiza una tercera respiración larga y profunda, tomando el aire y soltándola por la nariz. ahora respira con normalidad, con naturalidad. Escucha mi voz, escucha la música. observa tu cuerpo. Vas a poner la tensión en la zona de tu cuerpo que te vaya indicando. Mentalmente, observa tus pies. Simplemente, por poner el foco de atención en tus pies, se va soltando la tensión. Mentalmente, ve subiendo por los tobillos. Te das cuenta que conforme pones la tensión en la zona del cuerpo, se va relajando, sin hacer prácticamente nada. Las pantorrillas, las rodillas, suelta la tensión que pueda haber. observa ahora tus muslos que suelen tener mucha tensión y relájalos, déjalos blandos. Sigue subiendo por los glúteos. Suelta la tensión. Observa ahora la zona de tus caderas. Tu cintura, suelta la tensión de toda la zona con amabilidad. Respira con naturalidad. Ahora observa la zona abdominal y relájala. No es de hacer nada, simplemente observar. Al observar, se relaja la zona de forma natural. Observa ahora la zona de tu pecho y suelta la tensión. sienta ahí tu respiración. Siente ahí tu respiración. Siente como el pecho sube y baja con cada respiración. Como si tu cuerpo fuera un globo que se hincha y se deshincha. Siente este movimiento ligero, amable. Como surge en ti, en cada respiración. Vendrán un montón de pensamientos a tu mente. Es normal, obsérvalos. Cuando te des cuenta de que vienen, déjalos pasar y vuelve a tu respiración. Vuelve a ese movimiento amable. Ese movimiento de tu cuerpo, ese gaivén. Es un momento para ti, para tu tranquilidad. Simplemente siente el movimiento de la respiración en tu cuerpo. Escucha la música y sigue mis indicaciones. Ahora presta atención a la zona de tu espalda, en la zona más baja. Coloca tu mente en la parte más baja de la columna vertebral. Ves subiendo poquito a poco recorriendo la columna vertebral relajando cada zona de la espalda. La parte baja, la parte media y la parte alta. Suelta toda la tensión de la espalda. Déjala hablando. Ahora observa tus manos y tus dedos y relájalos. Las muñecas, los antebrazos y los brazos. Déjalos caer en tu cuerpo, déjalos flojos. Que descansen. Es un momento de relajación. Relaja tus hombros y tu cuello. Sigue respirando con naturalidad. Escuchando la música y escuchando mi voz. Es un momento precioso para ti. Un momento de tu vida. Un momento de tranquilidad, de serenidad. Sigue respirando. Relaja tu cabeza y tu cuero cabelludo. Ahora observa tu rostro. A través del rostro manifiestas todas las emociones. La alegría, la tristeza, la serenidad, todo lo que sientes. La paz, el amor. Dibuja un rostro sereno, un rostro de confianza. Relaja ese rostro y expresa esa confianza ante este momento y ante la vida. Sigue respirando con naturalidad, sintiendo tu rostro sereno, tranquilo, amable, confiado. Escucha la música y escucha mi voz. Mantente atento a este momento mágico y maravilloso. Un momento de tu vida, un momento para ti. Sigue respirando con normalidad. Y ahora vas a emprender un viaje en el que te voy a acompañar. Vamos a ir todos juntos. Todas las personas que estamos aquí en este momento. Busca en tu vida un momento que tú recuerdes en algún lugar donde tú te encontraste en paz, donde encontraste serenidad, tranquilidad. Puede ser un momento reciente o lejano de tu niñez o de hace poco. No importa. Puede ser un paisaje, puede ser un lugar, una casa, un viaje. Localiza ese momento en tu vida, en algún momento de tu vida y colócate ahí, ve allí. Observa a tu alrededor. Ya estás en ese lugar donde te sentiste tan bien, donde te sentiste sereno, en paz, tranquilo. Incluso, si puedes dibujar una sonrisa en tu rostro, sigue respirando con naturalidad, con normalidad. Y ahora mira lo que ves. Mira a tu alrededor, estás en ese lugar de paz, de serenidad. Mira tu paisaje, lo que hay en ese lugar, los colores. Siéntate en ese lugar y observa lo que hay alrededor. Si hay personas, si hay animales, si hay naturaleza, observa todo como es, mira lo que ves. Mira ese paisaje, mira esos colores, mira ese momento como es. Mantente unos momentos mirando lo que hay, mirando lo que ves en ese momento. Estás allí ahora mismo. Estás sintiendo la paz de esa absorbación, la tranquilidad, la serenidad. Ahora mantente atento a los sonidos del lugar. Si se oye algo, si se oye alguna voz, algún animal, la naturaleza. Escucha esos sonidos, recuérdalos en tu mente y tráelos a ti en este momento. Mantente un momento escuchando lo que escuchas en ese lugar de serenidad, de tranquilidad, de paz. en ese lugar donde tú ya has estado y estás ahora mismo. Sigue respirando con confianza, observando ese lugar y escuchando los sonidos. Ahora presta atención al aroma del lugar. ¿Huele algo? Huele lo que olías, huele lo que hueles. Estás en ese lugar. Ese aroma que te da serenidad, tranquilidad. Quizás es neutro, quizás es nada. Ese nada te da tranquilidad también. Huele lo que hueles. Ahora trae a tu cuerpo la temperatura de ese lugar. Observa si hace frío, si hace calor. Siente la temperatura en ti. Siéntela en tu cuerpo. Estás llenándote de serenidad, de tranquilidad, de paz. A través de lo que ves, a través de lo que oyes, a través del aroma, a través de la temperatura, del lugar. Siente la emoción en tu interior. Esa serenidad, esa tranquilidad, esa paz. Siente la mente ahora mismo. Respira esa serenidad, esa paz. percíbele con los cinco sentidos. Estás ahí, en ese lugar, en esa tranquilidad, en esa paz. ahora trae a tu mente una palabra, una palabra que defina lo que sientes y observa esa palabra en tu mente. Ponla grande y ponle un color a esa palabra. Estás en ese lugar, viendo lo que ves, escuchando lo que escuchas, oliendo lo que hueles, sintiendo lo que sientes y observando en tu mente esa palabra. Esa palabra que te transmite todo eso y que te hace llegar esa emoción. Esa palabra con ese color que te gusta para esa palabra. Sigue respirando con naturalidad, con tranquilidad. Estás ahí, sintiendo esa serenidad, su momento precioso. Siente la respiración en tu cuerpo. Ahora puedes hacer con tu cuerpo un gesto sencillo que puede ser tocarte la nariz o rascarte una mejilla, tocarte el pelo, una sonrisa, lo que tú quieras. Realiza físicamente ahora mismo ese gesto. Estás en ese lugar, con ese paisaje, con esos colores, ese aroma, esos sonidos, esas sensaciones, esa temperatura. Observa la palabra, el color y haz el gesto. Haz el gesto ahora físicamente. Sigue respirando con naturalidad. Sigue ahí, disfrutando de ese momento de serenidad y de paz. Vuelve a atraer ese lugar, esa palabra, ese color, esas sensaciones y vuelve a hacer el gesto físicamente. Repite ese gesto mientras sientes lo que sientes, esa paz, esa tranquilidad y observas esa palabra que define esa serenidad del momento con ese color. Haz el gesto otra vez. Sigue respirando con confianza y naturalidad. Siente la plenitud dentro de ti. esa conexión contigo misma con la vida, con tu paz interna. Ahora poco a poco sabes que es el momento de despedirte de ese lugar. Te pones de pie con una sonrisa, te despides del lugar, le das las gracias. siente el agradecimiento dentro de ti y vuelves de forma mágica a este momento presente. ¿Dónde estás? Vuelves de forma mágica a este lugar, a este presente real. vuelves aquí y ahora a la habitación donde te hallas con tu cuerpo, con tu presente y haz el gesto que hiciste antes, ese gesto físico y recupera aquella hora esa serenidad, esa tranquilidad, ese paisaje, esa paz. siéntela en tu cuerpo, siente esa emoción en ti, respira esa emoción, esa palabra, ese color y vuelve a hacer el gesto aquí y ahora. Sigue respirando con naturalidad. Recupera esa palabra, ese color y haz el gesto una vez más y sienta esa sensación de tranquilidad, de paz interna en ti. Respira con normalidad, con tranquilidad. Sigue respirando con normalidad, observa tu cuerpo. Sigue sintiendo esa paz en ti. Esa tranquilidad. Con cada respiración, siente esa paz. Y ahora agradece este ejercicio. siente el agradecimiento en ti de este momento maravilloso, de tranquilidad, de armonía, de paz, que está siempre contigo en tu interior y puedes recuperar cuando tú quieras. Voy a realizar ahora una respiración larga y profunda. empezar poco a poco volviendo volviendo a este mundo de las formas que esté presente. Espira con naturalidad, empieza a mover tus manos despacio. empiezo a mover tus pies despacito, tus piernas. Puedes estirar los brazos poquito a poco, muy despacio. Puedes realizar la respiración larga y profunda. mover el resto del cuerpo y cuando estés preparado abre los ojos. Bueno, ya hemos vuelto. ¿Qué tal? Uf, qué sensación me ha dado. A mí de un momento en que justo cuando me has dicho hace, además es que ahora lo hago y me viene la palabra y el color. Claro, eso es un anclaje. Eso es un anclaje. ¿Qué tal en el chat? ¿Cómo os habéis sentido? Te dan las gracias. Mira, ponen carita de corazón yo creo que lo dice todo. Eres maravillosa. Gracias a vosotros. Guau. Muchas gracias por estar aquí, por habernos seguido en este ejercicio. Cuando se hace en grupo es muy potente porque estamos sintiendo todos la energía de todos y realmente eso nos conecta y nos hace vibrar también. El grupo siempre nos hace estar pues unidos y esa energía se va transformando en una energía grupal que es más potente aún. Y luego cuando uno lo hace solo siento otra vez esa energía grupal y es fantástico. ¡Qué regalo, Paz! Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estoy feliz de... El regalo también es para mí de poder estar de poder hacerlo aquí contigo, Diana. Te lo agradezco y con todos vosotros. Estaban diciendo a alguien que se ha trasladado a Maldivas. Claro, de los sitios que hemos estado allí tan bonitos. La playa es un recurso que muchísimas personas lo cogen porque realmente es esa conexión con la naturaleza y lo tenemos como muy presente. Ese momento de tranquilidad con el sol, con la arena, de cerrar los ojos, de sentir... Gracias, gracias, gracias. Es que el agradecimiento este que estabas diciéndonos en la meditación pues te lo mandamos a ti multiplicado por mil. Muchísimas gracias, Paz. Gracias a ti, Diana. Nos has hecho salir de casa sin movernos de casa y qué bonito y qué maravilla que lo vamos a poder aplicar y nos vamos a acordar, yo creo. Que además cuando estamos en situaciones de estrés, de tensión, bueno, te pitarán los oídos. El anclaje... Mar, mira. Esto es importante, el anclaje. Ahora, ¿cómo vais a recuperar ese anclaje? Hemos anclado esa sensación a un gesto, ¿vale? Que te has podido tocar la cara, tocar la nariz, hacer un gesto con las manos, un chasquido, lo que tú quieras. Entonces, en los momentos cotidianos de la vida, recupera ese anclaje, hace ese gesto, recupera esa palabra, ese color y respira un momento simplemente. Cuanto más los practiques, dice Marían, yo he visto la luna. Maravilloso. Déjate, voy a viajar a la luna. Hemos estado cada uno en su viaje. Cada uno. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Y además, en grupo, cada uno hemos ido a cualquier sitio y sin embargo, hemos estado juntos. Hemos estado juntos. Hemos estado juntos. Haciendo nuestra energía. Es maravilloso. Sí, bueno, el ejercicio ahora es recuperar ese anclaje constantemente y practicar ese anclaje y de repente decir, venga, voy a practicar. Uy, me siento... dice Elisa que casi se duerme, que sí es normal. Yo casi duermo también. De hecho, con el otro que hice contigo, luego me parece que uno de los que tienes que yo creo que es de dolor de espalda, ¿puede ser? ¿Cuál es? No sé, una meditación que tienes también guiada. Del dolor de espalda, no, pero todo sirve para aliviar también el dolor. No sé, pues me quedé eso, dormida. O sea que, yo no sé si es normal, pero consigue bajar, relajarte, yo por lo menos es lo que he conseguido ahora. Sí, mira, igualmente, aunque uno se duerma, toda la información llega al subconsciente. Si tú te duermes es porque tu cuerpo y tu mente en ese momento necesitan descansar, con lo cual está fenomenal. Yo las meditaciones... Estaba dando un mensaje de para y descansa, ¿no? Las meditaciones por la noche, aunque nos acostemos con los cascos o con el móvil y nos durmamos, no pasa nada porque la información sigue. Y si nos dormimos, pues maravilloso, bienvenido al sueño, que siempre es perfecto para recuperar energía. Sí, yo digo que son señales que te manda tu cuerpo para que pares y seas consciente de lo que te está pidiendo, ¿no? O sea que... Mira, por aquí dicen que da por llorar, claro, imagínate una visualización guiada como hacemos en disciplina positiva, hacemos visualizaciones también guiadas, un poco parecido, pero más... Y claro, lloras, es que si eres capaz de irte a ese recuerdo... Sí, el llorar es muy normal, el sentir esa emoción y... A veces lloramos porque nos emocionamos tanto, porque sentimos tanta energía y algo tan bonito en nuestro interior que descubrimos algo nuestro, ¿no? Que está ahí dentro de nosotros y lo estamos descubriendo. No debe darnos miedo por llorar. No, el llanto siempre es bienvenido a soltar, el bostezar igual es bienvenido, ¿no? Si estás bostezando, bosteza alegremente con naturalidad y con libertad, que eso estás soltando fenomenal, no pasa absolutamente nada y las ganas de llorar, gala, es normal, de verdad, no pasa nada, llora y estamos aquí contigo y maravilloso, llora de soltar y siempre es bienvenido. El cuerpo grita, ¿no? Cuando no escuchas al alma o no le haces caso al alma o algo así, ¿no? Sí, hay que escuchar al cuerpo y al alma también, por supuesto, y a la mente, a las emociones, hay que escucharnos todo el rato y la autoservación está dentro de todo el proceso de desarrollo personal para sentirnos conectados. Gracias a ti. No te robo más tiempo, muchísimas gracias por dejarnos en este estado, yo creo, tan bien de autocuidado, como digo yo, con las pilas puestas para afrontar lo que queda de jornada, que todavía queda, los que tienen niños pequeñitos lo saben, que toca la... Así que mira, vamos con nuestro anclaje de palabra, yo lo tengo aquí, con lo cual, muchísimas gracias, Paz, por este... Gracias a ti, Y en breve anunciamos el curso, ¿no? Quiero Paz, me dirás, en curso Quiero Paz, y que yo antes decía, antes de que te... ¿Es casual el nombre? ¿Tiene algo que ver lo que has elegido de profesión con el nombre que te pusieron? No, a mí mi padre me puso el nombre porque lo eligió él en mi casa, yo soy la tercera y bueno, pues elegí a mi padre, mi hermano mayor, luego mi hermana elegió a mi madre, luego mi padre el mío y luego mi madre mi hermano pequeño, con lo cual pues... O sea que te tocó... Sí, me tocó, me tocó Paz. Estaba todo pensado, ¿no? Todo está pensado, en los nombres de las personas y en los apellidos hay mucha magia, tenemos que observar que hay ahí también y es bonito descubrir algo. Qué bien. Muchísimas gracias, Paz, de verdad. Gracias a ti, Diana. Te pronto, cuídate mucho. Sí, gracias, chao, muchas gracias a todos, gracias por escuchar y estar. Chao. Adiós. Bueno, pues voy a guardar el directo que estabais preguntando, ¿vale? Habíamos guardado el anterior y guardaremos este con el ejercicio. Muchísimas gracias a todos los que os habéis incorporado. Bueno, no le vamos a dar vuelta a lo de los nombres, ¿vale? Que seguro que todos los nombres tienen algo bonito y alguna razón. Seguro que sí. Un beso muy grande a todos por estar. Chao.